Bueno, Pamela, puntaje bajo, pero superándote. Superando media día, ojo, 15, 18, 19, vamos para arriba, nunca para abajo, vamos para arriba, así que... Pero seguís siendo la más baja, la más baja. Sí, bueno, ya estamos acostumbrados, nos llevamos el premio por los puntajes más bajos, pero la verdad que creo que es una de las parejas que más disfrutamos, por lo menos yo, disfruto muchísimo, la verdad que fue para mí un gran sueño hace muchos años, desde aquel momento que fui a la Virgencita Luján caminando para entrar al Bailando hace 5 años, para mí es súper importante y es un gran sueño estar en el Bailando, por eso me retomo con mucho compromiso, más allá que yo creo que se va anotando un poquito la base, Pampita nos dijo, Moria nos dijo, necesitamos mucho tiempo, y para mí más que nada la diversión, estar ahí con Marcelo, divertirme, hacer divertir a la gente, es lo que más me gusta, la verdad que me divierto mucho en el certamen. Muy bien, y vas a hacer un desafío con la abogada foto, la desafiante? Bueno, ya la desafío, la desafío porque la verdad me parece súper injusto que entre en el tercer ritmo, súper injusto porque nosotros lo venimos peleando, haciendo campaña para que nos vote la gente, con los dos teléfonos anteriores seguimos acá en pie de guerra, seguimos luchando por nuestro sueño, por mi sueño también de estar en el certamen, y me parece un poco injusto que entre en el tercero como si nada hubiese pasado anteriormente, ¿entendés? Entonces, bueno, quiero desafiarla, yo hoy traje ya a Marcelo, estuve escuchándome, como bailo, como canto a la cumbia, a Solita Ojo le gustó mucho, dijo que canto mucho mejor que a la abogada, así que sí, quiero que la próxima sea un duelo en el piso, a capela. Entre chicas hot, muy bien. Exactamente, no, ella hot, yo no mucho. Gracias, Pamela.